Capítulo 08 Mia se divierte en un combate de chigidos y risitas. Don Sen reaccionó inmediatamente al repentino cambio de dirección de Loclo. Acederó, persiguiendo la cona de Loclo. La reacción de Mia, mientras tanto, fue un lastimero seguido. Por cierto, mientras el alma de Mia entraba en pánico ante este repentino cambio, su cuerpo mantenía el equilibrio sin pensar. Por lo tanto, parecía estar simplemente actuando el papel de una doncella en apuros a cualquier espectador. En Sin, Loclo se dirigía hacia un ligero declive, y ella descendió por él como si fuera el viento que soclaba sobre su superficie. Mia observó cómo la distancia entre ella y su oponente aumentaba rápidamente, y Loclo corría para convertirse en una mancha en la distancia. ¡Auk! Así que así es como quieres tomarte las cosas. «Desear un paseo relajado y amistoso contigo era demasiado pedir», murmuró Mia. Aún así, se las había arreglado para seguir pisándole los talones a Loclo. Fue entonces cuando vio el lecho del río. Aunque increíblemente poco profundo, el tramo entre una orilla y la otra era ancho. Loclo corrió a través de la escasa corriente, lanzando agua a cada paso. Tras ella, Don Zend lanzó sus tezuñas a la corriente. «Esa Loclo sí que es rápida. Realmente es un monareba. Esclas». Loclo había lanzado agua directamente a la cara de Mia. Xiaolei miró hacia atrás con una sonrisa triunfante, pero resultó ser una respuesta demasiado precipitada, ya que Mia no se inmutó en absoluto. Ella, después de todo, ya había dominado el arte de nadar en aquella isla desierta. Con el acudo de Aurelia menguante, Mia era una princesa tanto de la tierra como del mar. Ige estaba más allá de un charco de agua. Más bien. «Oh». Estaba empezando a acalorarme. Esto es justo lo que necesitaba. Parecía disfrutarlo. Se echó suavemente el pelo hacia atrás con una sonrisa. Así es, el traje de peluche había elevado la temperatura corporal de Mia, haciendo que esta lucha de salpicaduras fuera increíblemente placentera. Pero eso no era todo ahora que se había enfriado, el cerebro de Mia se había aclarado, y tuvo un destello de inspiración. Ah. Tengo una idea. Convertiría su duelo a orillas del río en un juego de salpicaduras. Así, su feroz carrera se convertiría en un divertido juego. Mia seguía acerrándose a los últimos restos de su plan original de convertir la mayor parte del maratón en una simple salida divertida. Pero esto no sería una pelea de juego divertido hasta que Mia se vengara. «Don Zen. Ahora es nuestra oportunidad. Adelántate a Xiaonei y devuélvene el favor. Una paliza unilateral no era una pelea divertida. Solo son divertidas si das ojo por ojo». Don Zen aceleró con las órdenes de Mia. Después de pasar de repente por delante de lo clóo, utilizó su pata trasera para dar una fuerte patada de agua detrás de él. «¡Eik!» Pero el adorable chiquido de Xiaolei solo se encontró con la sonrisa humorística de Mia. «¡Eh, sí!» «Eso es por lo de antes», Xiaolei respondió cantando mientras se le ocurría un pensamiento de repente. «Todo esto de devolverle el agua a tu oponente me recuerda a Conan. ¿Me pregunto si él y lo clóo son parientes? ¿O tal vez lo de ser malo esté en la sangre de Muonares?» Mientras Mia seguía sumida en sus pensamientos, Don Zen modificó ligeramente su rumbo. Al volver en sí, Mia descubrió que lo clóo estaba de nuevo delante y dispuesto a lanzarle otro chorro de agua directamente a la cara. «¿Cienos? ¿Podrías estar intentando evitar que me moje, Don Zen?» La pregunta de Mia se encontró solo con un pequeño movimiento de sus orejas. «¡Oh!» No esperaba menos de un corcén de la guardia de la princesa. «¿Sabes muy bien cómo lidiar con estos entrometidos oponentes?» Al oír la estruendosa risa de Mia, Don Zen dejó escapar un redincho orgulloso. «¡Auk! Esta vez sí que me atrapo, digo yo!» Se aró y apretó los dientes con frustración, en agua aún goteaba de su flequillo. Estaba segura de que un buen chacuzón le quitaría la calma a su oponente. Pero, ¿cuál fue el resultado? Mia no se alteró en absoluto. Al contrario, le había devuelto el favor, parecía estar disfrutando mientras gritaba «¡Eso es por lo de antes!» Con una resita orgullosa. Seolay ni siquiera se había planteado la posibilidad de una retribución. Me dejó agitada. Incluso soltó un chillido desagradable. «Veo que fui yo quien subestimó a mi oponente, digo yo». Seolay por fin se había dado cuenta de una verdad o viera princesa imperial mía Luna Tearmon no era una. Princesa corriente. A través de las relaciones de su clan con Dremno, había llegado a conocer a muchas jóvenes nobles extranjeras, a muchas de las cuales les daría asco y miedo que les echaran agua en la cara. Por lo tanto, Seolay estaba segura de que una salpicadura repentina dejaría a Mía agitada, enfadada o, como mínimo, con la mente trastornada. Sin embargo… «¿En serio?» «Mis expectativas fueron completamente superadas». «¿Cómo pudo mantener la calma?» «Incluso intentó vengarse». «Los cálculos de Seolay habían errado por completo, pero había algo que la sorprendía aún más Mía y Don Zen la habían superado fácilmente. La diferencia de fuerza entre Don Zen y Loclo debería ser la misma que la noche y el día. Aún así, Don Zen la había adelantado fácilmente. Eso fue lo que realmente afectó a Seolay. A pesar de estar al mando del corcel más fuerte, Seolay se había quedado atrás. Eso solo podía significar una cosa la destreza a caballo de Mía superaba a la de Seolay. Ella misma había elegido el terreno accidentado y había sido ella quien había desafiado a Mía a esta batalla. Pero ahora, era ella la que estaba detrás, de una manera verdadera e increíblemente humillante. «Auk. Todavía no. La batalla acaba de empezar. No declaro. La próxima vez, te enseñaré un par de cosas», se lamento. Más tarde, Seolay se daría cuenta de que en ese momento ya había caído de lleno en la trampa de la Gran Sabia del Imperio. Había perdido completamente la compostura y su fría frustración la había envuelto por completo antes de que pudiera darse cuenta, carcomiéndola lentamente. Y a esa, la 2500 o la y seems 270 Hum dominó. ¡Buen campaign, Blackid Adventure! Amén 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 Amén